Hola, gracias por su interés en arte y feminismo. Me llamo Kira Wisniewski y tengo el honor y el privilegio de ser la directora ejecutiva de la organización. Mis pronombres son ella. En este vídeo les vamos a ofrecer una rápida introducción a quién somos, qué hacemos y cómo se puede involucrar. Así que, ¿dónde comenzamos? Un proyecto que era una pasión, un segundo trabajo entre cuatro amigos que leyeron sobre el problema de la brecha de género con Wiki y quisieron hacer algo al respecto. Esta foto es de nuestro primer evento el 1 de febrero del 2014 en el Centro de Arte y Tecnología iBeam. Entonces el proyecto creció exponencialmente y ya no era posible mantenerlo como un segundo trabajo, además de nuestro trabajo oficial. En mayo de 2019 nos convertimos oficialmente en una organización sin ánimo de lucro y contratamos a nuestro primer trabajador de tiempo completo en octubre del 2019. Entonces nos hemos centrado en pasar de ser un colectivo a ser una organización sin ánimo de lucro que trabaja de forma colectiva. Para justificarlo, esta es la situación. Menos del 10% de los editores de Wikipedia se identifican como mujeres cis o trans. Es mucho más probable que a los editores que se identifican como mujeres se les eliminen las ediciones. Pero antes incluso de que lleguemos a eso, las mujeres cis y trans, las personas no binarias, las comunidades BIPOC, están también infrarrepresentadas en el mundo del arte. Algunas estadísticas de nuestros amigos del Museo Nacional de Mujeres en las Artes. Un análisis de los 18 principales museos de arte de Estados Unidos muestra que en sus colecciones el 87% son hombres y el 85% blancos. En la historia básica del arte occidental de Jansson, menos del 1% son mujeres de color. Arte y Feminismo crea una comunidad de activistas que está comprometida con el cierre de las brechas de información relacionadas a género, feminismo, las artes, comenzando con Wikipedia. Arte y Feminismo imagina un Internet que refleja las historias diversas y globales de la creación artística, en la que las comunidades que muy a menudo han sido borradas de la historia se sienten bienvenidas y con el poder de participar en escribir y corregir sus historias. Creemos en el poder de las artes. Creemos que el arte es fundamental para sociedades abiertas y florecientes. Somos una comunidad de muchos feminismos. Creemos en el poder colectivo para desafiar las estructuras opresivas y crear unas nuevas que sean liberadoras. Creemos espacios que son más seguros y valientes, que son empáticos, equitativos, a favor de las personas de color, queer y trans, intencionales sobre la accesibilidad, completamente antiopresivo. Encontramos alegría en nuestra comunidad, sabiendo que nos sustentará en nuestro trabajo. Nos comprometemos a compartir y crear conocimiento a escala global, destacando las voces y las historias que a menudo nunca se escuchan. Aceptamos nuestro propio aprendizaje y desaprendizaje, para así poder soñar en nuevas maneras de ser y hacer, a nivel individual y colectivo. Quizás se den cuenta de que las palabras infrarrepresentado y marginalizado no aparecen en la misión, visión ni los valores. Esto es intencional. Sin ser perfecto, hemos estado intentando alejarnos del lenguaje como ese, al reconocer que esos términos se centran en lo blanco, con lo que se une a ese concepto de desaprender. Desde el 2014, más de 21.000 personas en más de 1.680 eventos en todo el mundo han participado en nuestros editatones, en 27 lenguas diferentes, que dan como resultado la creación y mejora de más de 100.000 artículos en Wikipedia y sus proyectos paralelos. Desde cafés y centros comunitarios hasta los mayores museos y universidades del mundo, Arte y Feminismo lidera una campaña a lo largo de todo el mundo de Hágalo usted mismo y hágalo con otros. Aquí hay algunas muestras de nuestras colaboraciones a lo largo de los años. Este año estamos emocionados de celebrar los 10 años de Arte y Feminismo con el tema de acción colectiva. Queremos reflexionar sobre cómo las comunidades han aprovechado nuestro poder colectivo para abordar las brechas de conocimiento que pretendemos cerrar en nuestra misión. Queremos echar mano de nuestras experiencias para adentrarnos en la acción y participación colectiva como estrategia de empoderamiento. Aquí es donde entras tú. Nos encantaría que te unieras a nosotros y tenemos recursos para ayudarte a comenzar, apoyarte durante tu evento y ayudarte después. Mucho de esto se hace posible gracias a nuestro equipo de líderes regionales. Este equipo realmente nos hace vivir en la creencia de que las personas en sus comunidades son quienes mejor conocen a estas comunidades. Así que te pondríamos en contacto con el líder regional de tu zona para que te guíe. También tenemos presentaciones, guías y microfondos disponibles para ayudarte. Si quieres más información o tienes preguntas, si quieres hablar sobre ellas, te invitamos a que te unas a nosotros para una reunión informativa que es Arte y Feminismo. El viernes 9 de diciembre a las 3 de la tarde y el jueves 12 de enero a las 7 de la tarde en horario universal o The Greenwich. Si los códigos QR no funcionan, aquí tienes unas direcciones web o el registro siempre está disponible en nuestra página web. Realmente no podemos hacer este trabajo sin ti y esperamos que te unas a nosotros para poder tomar acción colectiva juntes. Gracias a Wiki Nueva York por dejarnos usar su cuenta de StreamYard y espero poder estar en comunidad contigo pronto.